Peloncito Te estoy grabando wey Te voy a subir a Youtube Abrelo wey No No Se los pusiste a ahi luego Wey pero es que no le cabian a otro lado y tomas ahi no saben tan feos Donde mas se los pongo? Abajo ¿No? ¿Escondido? Mira, güey, mira este, güey ¿Tú qué? Aquí como queda, aquí así en la puerta ¿Te cerréis tú? Shhh ¿Te los regalas? Vontelos, güey Güey, no, le dijiste al Nauque nos eche un grito cuando caigan tickets ¿Te acción? Vamos a seguir Una vez, hemos quedado aquí ¿Tú has quedado? ¿Tú has quedado aquí? ¿Tú has quedado aquí? Gracias. 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 Ya vete güey para ver las luces. Prendelas güey. Ok. Gracias por ver el video.